Se casó con la Gloria en cuanto a una frase, por decirlo de esa manera. Una periodista le preguntó sobre los temas de los policías y ciudadanos. Sobre todo, le preguntaba a la periodista sobre el caso de un diputado que presuntamente habría golpeado a un a cabo de la policía. Y también el presidente habla sobre esto y dice que ningún rango está por encima de la ley. Esto ha causado mucha euforia y también mucha alegría en la República Dominicana, pues términos como estos siempre hemos necesitado para que Trujillo realmente muera. Por Trujillo lo mataron, lo ajusticiaron, y yo digo lo matamos, yo quiero siempre incluirme, me hubiera gustado estar ahí. Trujillo lo mataron en el 61, pero Trujillo sigue vivo. Y con la actitud de ese general y actitud de muchas personas, de muchos servidores públicos, Trujillo sigue vivo. Pero hoy podemos decir y felicitamos al presidente Luis Abinader que se le dio un balazo más a Trujillo. Y disculpen si suena quizás feo. Vamos a ver si con esto sí matamos a Trujillo de verdad. Vamos a escuchar lo que dijera el presidente Luis Abinader. Ya primero desde el gobierno, vi ayer y creo que es lo conveniente y lo que procede, es que el cabo de la policía, una mujer como usted menciona, se está sometiendo a la justicia al diputado. Y yo lo veo eso muy bien, tiene que someterlo por esas acciones. Pero en lo que se refiere al partido, ya el presidente del partido también informó, le dijo que no solamente ya está suspendido, sino que se va a someter para sanciones y posible expulsión al diputado. Eso no lo vamos a permitir aquí. Aquí hay que respetar la ley, sea quien sea. Empezando por el presidente de la república. Y más en estos momentos tan difíciles. No hay rango aquí que puede estar por encima de la ley. Y que quede claro en este gobierno. Aunque él se refiere directamente a este caso del diputado conocido como Sadowski Duarte, o Sadowski Duarte, la ciudadanía ha entendido que también se refiere al caso del general que fue en un momento director de lo que se llamó Politur, hoy Sestur. También en su momento era el director de la defensa presidencial, de la guardia presidencial o la policía presidencial. En este caso, con ese general, la gente ha estado totalmente en contra de actitudes como estas. Donde un general le habla a un agente de DGC muy mal y él tiene el carro mal parqueado. Aquí se necesita, este tipo de cosas se pueden eliminar con una reforma policial que se necesita, y ojalá la tengamos ya. Una reforma policial donde se determine estrictamente esos parámetros de la policía, determinar exactamente cuáles son algunas funciones de la policía, y obviamente separar totalmente la policía del ejército, la policía de las fuerzas armadas. En este caso, este individuo también era general. Entiendo que ya está siendo destituido, siendo puesto en retiro, pero ese general también es de la policía. Entonces, ahí muchos dicen que sí, que el saludo debió. Bueno, en ese caso el saludo es menos que la ley. Es que el saludo no tiene nada que ver. Ese saludo con esa sustancia caudillista, ese saludo con ese refuerzo dictatorial. No, ya veis. Que se haga, ok. Respeto a los superiores. Pero tú ir respetando la ley. No. Bueno, ojalá, esperamos que ya, para que se engrandezca, o para que por lo menos se enfríe, el general haga su video de disculpas y de reflexión a otros compañeros de él, de reflexión a la ciudadanía. Sobre el caso del diputado Sadowski Duarte, que presuntamente le habría dado un golpe a un miembro de la policía en Sánchez Ramírez, en el municipio cabecera Cotuí, allí se han escenificado protestas muy violentas. Han salido a las calles pidiendo que se haga justicia con este caso. Veamos. Que se respeten, porque sí, hoy en día estamos haciendo un toque de queda a las 7 de la noche y se tiran a la calle a las 5 y 20 de la tarde y dicen que a las 7 de la noche. Se está viendo que es una falsedad, es una mentira, la cual le están haciendo un tremendo montaje que debe hacerle daño a nuestros diputados Sadowski Duarte. También le estamos haciendo un llamar. Queremos que el coronel, lo más rápido posible, lo saquen de ahí, sacarlo de ahí. El fiscal también debe sacarse de ahí, porque no es del PLD, no del PLM. ¿Su nombre es? José Francisco Galán. Probándole la conducta a un personaje como Sadowski Duarte, ¿qué es lo que están hablando ahí? Yo estaba en los hechos, ella estaba atrás de mí, Sadowski en su casa. Son esos fiscales, son dirigentes políticos, no son fiscales serios ni honestos. Y aquí hay gente, como en el de Arresto, que son delincuentes circulando, y eso no lo agarran preso. Aunque me escucha muy bien, coronel de la Cruz, que usted tiene un pedaje en la Policía Nacional, responsablemente yo, usted quiere un pedaje. Sadowski no se encontraba en el lugar donde sucedieron los hechos. Bueno, la ciudadanía ya no está con una actitud sumisa en muchos aspectos. El servidor público debe entender que al contrario, es un ciudadano que debe estar pisando bien la raya y llevándose las cosas como son, llevando las cosas como son. El servidor público está cobrando de los impuestos del pueblo. No es en una empresa privada, por lo tanto, debe hacer las cosas bien. Ya la pava no pone donde ponía, como decían, como dicen por ahí. La pava no pone donde ponía. Mejor mantenga su café claro, ponga su café bien claro, porque las cosas no son iguales. No le vamos a permitir a ningún individuo que esté cobrando de los bolsillos de cada uno de nosotros a burlarse del pueblo. No se lo vamos a permitir. Lo vamos a sacar como sea necesario. Y ya el pueblo comprobó que puede sacar a quien sea como dé lugar, en el momento que lo considere. Y ya el pueblo comprobó que puede sacar a quien sea como dé lugar.